Cada día que pasa, estoy más asustado, porque no quiero verte, y quiero verte más. Cada día que pasa, por ti me desespero, y aunque soy que me muero, te amo más, te busco más, te siento más, te tengo más, mucho más. Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más. Más, mucho más, tu mirada enloquece más y más. Más, mucho más. Cada hora que pasa, estoy más confundido, y al sentirme perdido, te veo sonreír. Cada hora que pasa, soy más compañero, y aunque soy prisionero, te amo más, te busco más, te siento más, te vengo más, mucho más. Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más. Más, mucho más, tu mirada enloquece más y más. Más, mucho más. Más, mucho más. Más, mucho más. Aunque quiero olvidarte más y más. Más, mucho más. Más, mucho más. Aunque quiero olvidarte más y más. Más, mucho más. Más, mucho más. Tu mirada enloquece más y más. Más, mucho más. Aunque quiero olvidarte más. Gracias por ver el video.